Más de 10.000 residentes han sido evacuados de la región autónoma del Tíbet de China luego de un terremoto de 5,5 grados de magnitud ocurrido en la mañana del miércoles. El sismo dejó centenares de viviendas destruidas y 69 personas heridas. 12 personas con heridas graves del poblado de Kata, lugar del epicentro, están siendo atendidas en el hospital. Luego de grandes esfuerzos, seis de las ocho carreteras dañadas en la localidad han sido reabiertas. Los suministros de ayuda, tales como tiendas de campaña, mantas, entre otros, están siendo transportados a las áreas afectadas. Miembros del personal médico han sido enviados para ayudar en las operaciones.